¡Suscríbete al canal! Así que bueno, genial, tenemos una semanita antes Gotham para nosotros los fans de esta gran serie Y bueno gente, se filtró una imagen de Solomon Grundy Primero, recapitulemos, como sabemos, Barbara mató a Butch por hablar a sus espaldas junto a Zabita sobre matar a Barbara Entonces bueno, Barbara se dio cuenta de esto y mató a Butch Pero pudimos ver la revelación al final de la temporada que su verdadero nombre era Cyrus Gold, alias Solomon Grundy en los cómics Y bueno gente, en esta imagen filtrada podemos ver al actor Drew Powell caracterizado como Solomon Grundy Por lo que estoy viendo, lo hicieron bastante apegado al cómic Pero es muy posible que falte hacer algo detrás de cámaras en postproducción con CGI hecho por computadora Así que bueno, este no va a ser el look final de Solomon Grundy en la cuarta temporada de Gotham No se preocupen, no se ve muy bien la imagen, o sea, se ve bien la imagen pero no se le ve todo el cuerpo a Solomon Grundy Se le ve la mitad por así decirlo, porque, ¿saben por qué? Porque sí, una personita ahí con saco verde, el acertijo ¿Qué hace el acertijo con Solomon Grundy? Miren, se confirmó que el acertijo cuando salga del hielo, que claramente acá está fuera del hielo Por cierto, me parece que ese es el doble del actor que interpreta el acertijo Porque de espaldas me parece que no es, es lo que pienso yo Se dijo que cuando salga del hielo, ya saben, el pingüin lo congeló por Mr. Freeze a The Riddle Al acertijo, como quieran decirle, al final de la tercera temporada Se dijo que Solomon Grundy no tiene recuerdos de su vida anterior como Butch Gilson Por lo tanto, el acertijo se aprovechará de esto y tomará control, por así decirlo, de Solomon Grundy Van a ser aliados, se van a llevar bien Obviamente el acertijo recordará todo lo que hizo con Butch, todo lo que pasó Por qué se odiaban y todo eso Pero Solomon Grundy no tiene los recuerdos de Butch, así que no se acordará de nada Y para él es un gran amigo el acertijo Así que bueno, muy pero muy interesante esto Tengo muchísimas ganas de ver cómo manejan este asunto entre ellos dos en la cuarta temporada de Ghosts Al parecer van a ser unos aliados bastante poderosos Así que bueno, va a estar muy pero muy interesante ver su relación Y por cierto, me imagino que Solomon Grundy va a estar en contra del pingüin Porque el acertijo le va a llenar la cabeza de que el pingüin es malo, hay que matarlo Y bueno, me imagino que ellos dos estarán en contra del pingüin Y también en contra de Bárbara, obviamente Me imagino, porque bueno, el acertijo no es que se llevaba muy bien con Bárbara Tuvieron unos problemas al final de la tercera temporada Él se llevó sin permiso a Sherby Stech Por lo tanto, ella está enojada con él Así que bueno, tenemos el primer vistazo a Solomon Grundy Gente va a ser aliado junto al acertijo Y ya tengo muchísimas ganas de ver la relación de ellos dos en esta nueva temporada de Ghosts Que están próximas a estrenarse el 21 de septiembre Pienso que esta imagen filtrada es del episodio número 4 o 5 de la cuarta temporada Así que bueno, no estoy muy seguro No tomen mis palabras con pinzas Y bueno gente, voy a ir dejando el video por acá Espero que les haya gustado Si fue así, por favor dejen su like Y suscríbanse al canal si todavía no lo están Muchas gracias por ver Y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Chau! ¡Chau!